El Consulado de México en Kansas City da la bienvenida al tercer secretario Oscar Soberanes Benítez y la agregada administrativa Patricia Trejo, quienes se integraron al equipo de la representación de México en esta ciudad para ocupar los cargos de cónsul adscrito y vicecónsul de documentación respectivamente. El cónsul adscrito es licenciado en comercio internacional de la Universidad Vasco de Quiroga y miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010 en el Servicio Público ha trabajado en el Consulado General de México en Sao Paulo, Brasil y también en Leamington, Canadá. La vicecónsul tiene el grado de maestría en comercio electrónico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es integrante de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 2015. Anteriormente estuvo en el Consulado de México en Presidio, Texas. El nuevo cónsul adscrito y la nueva vicecónsul de documentación se integran al equipo de trabajo del consulado en Kansas City que presta servicio a la comunidad mexicana en los estados de Kansas, Missouri, así como en parte del oeste de Oklahoma. ¡Gracias!